¡Bien! ¡Qué bien! ¡Vamos a mirar! Prefiero perder con un leal que ganar con un traidor y dentro de eso tengo que hacer una declaración que nos llena de tristeza como militancia, como revolución ciudadana. Hay una persona que nos dijo corruptos, que nos acusó de corrupción, que acusó a Jorge Glass, que acusó al proyecto de la revolución ciudadana, sin pruebas, como muchos, sin ninguna prueba. Porque tanto Rafael Correa como Jorge Glass fueron procesados sin pruebas por influjo psíquico. Jamás se ha demostrado un centavo mal habido por Rafael Correa o por Jorge Glass. Jamás. Hubo empresarios vinculados al caso sobornos, que jamás tuvieron un contrato con el Estado ecuatoriano. Bueno, sin embargo, fueron procesados en un caso sobornos. Esa gente que replicó porque era el discurso de moda, diciendo que éramos corruptos, misteriosamente aparece en nuestras filas y se nos infiltró una persona desleal. Una persona sin principios ni valores, porque aquel que dice y se contradice a sí mismo no tiene principios y no tiene valores y no puede ser parte de la revolución ciudadana. Y me refiero a la señora Jimena Morante, que encabeza la lista de asambleístas en esta provincia de Pastaza. Lamentamos profundamente, lamento, como Luisa González profundamente, que ella sea nuestra candidata. ¿Por qué? Porque esta señora nos dijo corruptos, ladrones. Y yo me pregunto, ¿dónde están sus principios, señora Jimena? Porque si usted cree que somos corruptos y ladrones, ¿por qué pidió ser nuestra candidata, pues? ¿Por qué quiso pertenecer a la revolución ciudadana? Porque si hasta las elecciones anteriores la señora nos había insultado y borró de su cuenta, de sus cuentas de Facebook, las publicaciones. Pero no había borrado las entrevistas donde hacía esas declaraciones. Y es así como llega a infiltrarse en nuestras filas. No encontramos nada en las redes, claro, pero nos pasan la alerta, un poco tarde, sí. Pero nunca va a ser tarde para rectificar. La revolución ciudadana debe caracterizarse por principios y por valores y por coherencia. Quien traiciona sus propios principios y hoy te dice corrupto y mañana te dice quiero caminar contigo, va a traicionar mañana al pueblo ecuatoriano. Así que, como Luisa González, candidata a la presidencia de la República, le retiro totalmente el apoyo a la señora Jimena Morante. Y sé que el buro político de mi partido me apoyará en esta decisión porque somos gente de principios y dejamos a nuestra militancia en libertad para votar por asambleísta por la lista que ellos prefieran. Uy, eso sí es sumamente grave. Por favor, la situación se pone durísima. Guau, triple guau. Realmente esto es lo que está pasando en el Ecuador. Y bien que se depure a tiempo. No podemos dejar que se siga infiltrando gente que le hizo daño al país. Que le hizo daño a la militancia revolucionaria. Que le hizo daño a los más pobres, a los niños. Nunca más. No.